ah qué rollo gente aquí estamos en el torneo de punisher pues nuestro dúo era aquí les idiana que de todos nos iban a ganar pero igual yo me quería enfrentar mejor con ellos que conversa y rauling que la verdad no los conozco pero son del clante se ve a benko si el clante se son del clante se los dos y están en el team donde está este como se llama nascari a nascari y ayer y pues nada vamos a ver qué sale el día a ser nega o yo estar nervios nervios dame la pared yo te compro casco ya sabes no no vamos a ver todos los dos semejeno ah no no se puede los dos no porque necesitamos una pared que quieres tú la pared yo te doy casco yo no vi cómo jugaron en el torneo cuidado eh, me andan siempre detrás del día eh creo que estoy en el torneo de voz la tercera que hace uno o qué ay veste a mí, yo los dos de desertsazos qué asco ay, bueno ni modo es que me he jugado, bueno todo el día hasta le dije a monica se estaba cagando jajajaja aquí están los dos creo y acá están los dos lo dejé un tiro, venko, ve a ese que está marcado si quieres rush a la estuja lo tumbas vamos a cuidar con el que está atrás eh ok, cuidado 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 con el que está atrás eh se encerró, se encerró hay que aprovechar para llegarle al otro entre los dos no puede ser ni casi me lo tumbo a ese tanto que hicimos los dos de este que también amoco es como que muy muy dulcea la verdad uy buena ah bueno a ver ahí está ya ramo de esos dos tiros tranquilo mira a los dos le quitamos la cabeza mmm que estamos haciendo malo yo voy a agarrar dos tiros y vos también la voy a hacer que te va a dar un deserzazo ese wey pues quedan contigo no? no sé ni que hacer wey uno está atrás wey es que ellos están separados pero como nosotros estamos muy rank los matan mhm cuidado eh uy le di todo rojo ven 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 dale 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 ya voy ya voy ya voy no le regales eh no le regales eh devolví al otro rojo este de acá fue la cien puchica me metamos muy rank wey es que yo dejé tocado no wey te hubieras hecho caso si dije nada wey mira acá le trocé la cabeza de tu otra vez mira le trocé la cabeza de tu otra vez ya le trocé la cabeza le tomé wey lo que pasa es buena 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 solo falta este solo falta este en la parte de atrás ya tiene tiene como se llama esto? yo tengo un tiquín que tu quieres escopeta quieres escopeta? hay que correr algo estoy por allá uy está tocadísimo le quité 137 137 no wey le di todo rojo y no murió es mentiroso wey me bogeaste quítate yo a lo mejor ahora sí tiene botiquines tiene botiquines que me des botiquines botiquines necesito botiquines necesito botiquines fue la cien puchica no lo vi buenísima verga wey no se lo que hay que hacer ahí me trabe todo es mejor dos tiros wey no use smg smg solamente como para treventar hielo o así ok ok si yo los tumbe al si les di todo rojo tu tienes mas posibilidad de darle por eso la dos tiros y ya a ver cual trae sigue esta wey llega bien lejos y salio corriendo que se cubre que se cubre los botiquines no son infinitos que asco que asco no dame me voy quedando bien el helado no vuelven concierte ganarte de todos lados y y t me estoy tocado listo esto es ided a mí te han tocado nada no sé por qué no sé por qué te abriste por ahí pues que yo lo dejo en tocado es que me regalas es que yo sí hago mi mierda entonces la cabeza agua que se va a llevar por la espalda que será que se va a curar que se va a curar que se va a curar yo voy contigo yo voy contigo bien bien vamos a matar este vamos a 30 no te la vayas de frente cabrón en cierre de corte cierre te puede ser de preso porque tanto el entero yo creo que no hay de un rocciado por la derecha en cierre tu tumbas al otro m y yo quisiera bus y esto es mi padre de mató la mató la mató la mató la mató la regla regla y así emote ya para retome Ah, bestia ¿Verdad que...? Bueno, me lo tupé, me lo tupé, me lo tupé Me va a encerrar Ok, 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 encerrate, encerrate, rápido ¡Ah! Me agudió ¡Vacame! ¡Vacame! ¿Tiene 500? ¿No te lo botiquines? Sí, 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 sí ¡Rápido! Que no me voy a dejar de tapar el Conan Lo marqué ¿De qué? ¡Verdad que quede! ¡Verdad que quede! ¡Verdad que quede! ¡Verdad que quede! Lo tupé, lo tupé, ¡4,95! Agarras tu botiquín, agarras, botiquín, agarras, botiquín... Agarras, tu agarras, ok Quinto la pared el combate es otra onda acá viene uno el otro no se donde está wey donde está el otro esta ya está bien ve este nuestro somen buen hielo ay déjalo ahí déjalo ahí buenísima también es de nosotros curate por en medio déjalo que se muere ahora disparale ahora disparale buenísima buenísima ángel uff ay wey tengo el corazón bien recio lo tope buenísima 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 si hacemos que a 66 ellos van a poner nervios y no van a hacer que hacer ok ay me casi me lo tumbo 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 ajá dale con SMG casi me lo tumbo eh buena buena está muy está muy te va a matar te va a matar corzona te va a matar corzona no es que lo haga no es que lo haga curate ahí está arriba está arriba está arriba ahí está abajo Nada, imposible Deja en mi equipo la Bueno, pero le hicimos bien Por lo menos no fue en 7-1 Deja en mi equipo la A Moco ¡Suscríbete al canal!